Porque no sabemos dónde estar, no sabemos. Vamos a hacer una cosa, vos, yo y ustedes se van a enterar ahora de dónde está Rigoberto. Rigoberto Reyes, adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo estás Marcela? ¿Cómo estás Fabián? ¿Cómo están las familias? Muy bien. En sus casas. Hemos jugado a de todo. Hemos agotado algunos recursos, pero claro, la magia siempre es la magia y siempre. La Rigomagia en particular llena el corazón de los más pequeños, de los gurumines, por supuesto, y por qué no, de los adultos también. Aquellos que todavía creemos en magia. Así que a continuación, dos trucos extremos. Permiso, voy a sacar el micrófono. Como decimos, este es el tercer truco que yo puedo continuar hablando perfectamente y ustedes me escuchan sin necesidad de micrófono. Pero bueno, ¿qué tenemos a continuación? Bien. Una bandeja, sí, una bandeja. No necesariamente debe ser annual print, como es la mía. Tenemos aquí una cubetera vacía. Ustedes pueden ver, no tiene líquido, no tiene ningún tipo de contenido. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, la vamos a llenar. Sí, le vamos a poner agua, por supuesto, como si la fuéramos directamente a depositar en nuestro congelador, en nuestro freezer, en nuestra heladera. ¿Y qué tenemos ahora? En un truco que yo realmente no recomiendo que lo hagan en casa si aún no son expertos. Lo que vamos a hacer es drástico. Yo, con mi poder de mente y solamente basándome en el yo, solamente mirándolos a ustedes, a la cámara. Lo he logrado, sí. ¿Qué tenemos aquí? Ahora, a ver si la cámara lo puede tomar. A ver, vamos, cubitos absolutamente congelados, recién hechos, claro. Ustedes dirán, eh, se ve algo de agua. Sí, es que cuatro segundos no fueron suficientes. Pero aquí lo tenemos, agua en estado sólido. Y ustedes dirán, bueno, digo, hazte un truco con el calor, ya que lo has hecho con el frío. Bueno, está bien, voy a aceptar ese reto. Y este truco sí les pido que no intenten hacerlo en casa. ¿Qué tenemos aquí? Si la cámara lo puede tomar. Bien, un pocillo, una compotera con maíz picingalzo. El mismo que se utiliza muchas veces para hacer el pochoclo, pururú o pororó, de acuerdo a la zona como será llamado. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, esto es de altísimo riesgo y no recomiendo que lo hagan. Yo mismo, con mi poder, voy a calentar el pocillo al punto que este maíz picingalzo va a pasar a ser, pururú, listo para comer. No. Tranquilos, tranquilos. No recomiendo hacerlo de otro modo. Siento cómo están explotando. Y ahora sí, ahora sí, la magia ha sucedido una vez más. Ustedes aquí lo pueden ver, pururú, listo y servido. Aún sin sal, por supuesto. Pero listo estas palomitas de maíz, como nos enseñó el chavo, para disfrutar en casa y para disfrutar en familia. De casa a casa, quedate en Pailo Bar. Quedate en casa.